¡Suscríbete al canal! Y un día llega y te atropella el tranvía Claro, es que vais todo el día Ya la haré mañana, ya la haré mañana Mañana no Mañana Te deseamos amor del bueno Con mucha filosofía Fuera mierda sin complejos Que son solo cuatro días Tú sabrás cómo los vives Pero nosotros decimos Para lo que nos queda en el convento Nosotros nos acabamos dentro Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desea la mamá la unión para ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desea la mamá la unión para ti Y mira para los lados cuando vayas a cruzar Todo el día con el tiqui tiqui Que parece que volvamos a tener cuatro años Joder No, no Mañana no Mañana no